La situación ahorita es que ya lo están empezando a trabajar para su rehabilitación. Lo que van a hacer es ponerle unas estructuras de acero en los cuatro lados. Todo eso va a ir reforzado desde la cimentación hasta arriba y arriba van a ir unidas por uno, como anillo, una especie de anillo de acero. Al principio el apoyo que se vio cuando se cayó el 1C, el apoyo de la sociedad fue increíble y lo más difícil en contrapeso de eso fue ver que el gobierno no apoya. El gobierno no hace empatía con nosotros. El avance que tenemos ha sido arrancándolo porque no fue solicitándolo ni de favor ni nada porque se ve que ellos no tienen la disposición a la ayuda. Ahora ya hay más tranquilidad porque al principio había mucho temor. Ya después al ver la unidad que se formó gracias a unos vecinos del edificio del 3C, nos empezaron a reunir a todos como asamblea al segundo día, tercer día. La unión que se empezó a formar te empieza a dar como que más esperanza. Los primeros meses creo yo no dormíamos bien, había mucha ansiedad. Yo tuve que recurrir a un psicólogo porque esto no nada más trae para uno los efectos nocivos, sino para la familia. Entonces inclusive hasta en mi matrimonio estaba afectando la situación. Las pláticas con este psicólogo han sido de mucha tranquilidad. Nos ha centrado y nos ha permitido hacer lo necesario para que se vaya. Estos días sí recuerda uno, se acuerdan que el día 7 en la noche fue el primer sismo y eso hace que uno se acuerde. Y sí empieza a afectar, pero ya no tanto. Ya lo veo uno con más calma, ya lo veo uno con más esperanza de la ayuda, del apoyo, sobre todo de la sociedad. Y sí es preocupante, pero ya no, al menos en mi caso ya no tanto. La ayuda y el apoyo de los medios también han sido como que claves. Para poder nosotros lograr muchas cosas. Definitivamente la ayuda y el apoyo de las personas que han, desde un principio, empezaron a traer ayudas de alimentos, de material, de instrumentos, de maquinarias, de ver la solidaridad de nuestro pueblo. Y yo creo que eso es algo muy, muy rescatable de todo esto. Estar seguros primeramente cuando terminen todo lo que es la rehabilitación. Estar seguros de que es un lugar que nos va a ofrecer confianza para volver a entrar y habitar. Porque lamentablemente, bueno, sabemos que es un lugar donde va a seguir habiendo este tipo de acontecimientos. Y necesitamos la seguridad de volver a vivir aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se ha convertido en el país? ¿Qué es lo que se ha convertido en el país? Uh, sí, cómo no, sí, no. Mancera es realmente, mostró mucha cobardía. Pienso que mostró mucha cobardía. Pienso que se escondió. No quiso dar la cara. Aquí fue invitado varias veces. Y no quiso enfrentar la realidad. Y realmente hablar de Mancera es mejor no perder el tiempo de hablar de un funcionario como él.